¡Así canta Juanita el Carravalero para todo el Perú y los chicos de Dinastía Quino! ¿Para qué más? Chiquita de ojitos negros, chiquita de ojitos negros y de tan dulce mirada, y de tan dulce mirada Me cueste lo que me cuestes, me cueste lo que me cuestes, vas a ser mi enamorada, vas a ser mi enamorada Desde que yo te conocí, desde que yo te conocí, yo ya no puedo olvidarte, yo ya no puedo olvidarte Sueño acostarme contigo, sueño acostarme contigo, y en tu brazo despertarme, y en tu brazo despertarme Chiquita de ojitos negros, chiquita de ojitos negros y de tan dulce mirada, y de tan dulce mirada Me cueste lo que me cuestes, me cueste lo que me cuestes, vas a ser mi enamorada, vas a ser mi enamorada Si yo fuera un gatito, llegaría a tu balcón, a ti te diere un besito, y a mi suena un araño, y a mi suena un araño Si yo fuera un gatito, llegaría a tu balcón, a ti te diere un besito, y a mi suena un araño, y a mi suena un araño Si yo fuera un gatito, llegaría a tu balcón, a ti te diere un besito, y a mi suena un araño, y a mi suena un araño Si yo fuera un garo, y a mi suena un araño, y a mi suena un araño Goza, goza los carnavales, segundo ay ay poma limay, por como un pampa guacadís, si o no garañón Oye Miguel Cotrina, y Walter Cusquiz Iván, salud salud, síguela, síguela, síguela Con mucha calidad, Dinastía Aquino, marcando la diferencia